Se necesita de un órgano especializado que atienda a mujeres y hombres transexuales para garantizarles justicia a quienes sufren de violencia, indicó la directora de diversidad sexual de Juchitán de Zaragoza, Vinisa Carrillo Medina. Entre los grandes retos que Oaxaca necesita para lograr que se respeten los derechos humanos de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, está impulsar que esta comunidad tenga presencia política para legislar a su favor, dijo. Hay instancias de atención hacia las mujeres biológicas, hacia los migrantes, hacia los niños, pero no hay un órgano que regule o que se encargue de vigilar u observar sobre todo las violaciones a los derechos de las personas de la diversidad sexual. Caso concreto los asesinatos que existen, por ejemplo, hacia mujeres transexuales, hacia mujeres transgéneros, hacia mujeres travestis, hacia jóvenes gays, que quedan totalmente olvidados por un carpetazo porque la investigación queda simplemente como un crimen por pasión, por ejemplo. Igualmente, manifestó que falta una ley de identidad de género que permita a quienes quieran hacerlo cambiarse el nombre en sus actas de nacimiento y credenciales de lector. Esto para mejorar su acceso a la educación y a la salud. Comentó que tan solo en la región del Istmo de Tehuantepec hay más de 980 mujeres transexuales que necesitan ser respetadas, mientras que en los valles centrales no hay un número real de quienes integran a esta comunidad por la doble moral. Existen en la clandestinidad, finalizó. Con imágenes de José Antonio Reyes para MBM Televisión, Liliana Velasco.